¿Quién es Luz Barrantes? La novia aristócrata de Iván de Pineda, tiene 44 años, es de los animales y lleva 23 años en pareja con el conductor de pasapalabra. A Iván de Pineda solo se le ha conocido públicamente una novia en toda su trayectoria en los medios. Se trata de Luz Barrantes, una mujer aristocrática vinculada al mundo del polo. Hermana del conocido expolista Martín Barrantes. A pesar de llevar 23 años en pareja y 3 años conviviendo la mujer del famoso conductor de pasapalabra. Jamás quiso acercarse al mundo mediático y mantiene un bajo perfil. Incluso en las redes sociales donde tiene su perfil privado. Ambos se vieron por primera vez cuando tenían 12 años, ya que compartían el mismo grupo de amigos e incluso asistieron al mismo colegio. Aunque durante los primeros años de la adolescencia solo se veían como amigos con el correr del tiempo la conexión entre ambos fue tal que jamás pudieron despegarse. Cuando Iván comenzó a trabajar en New York como modelo fue que decidieron ponerse formalmente de novios a distancia. Con el correr del tiempo se volvieron más y más unidos, tanto que supieron que creciera el amor aún estando meses enteros sin verse. Hace 3 años comenzaron a convivir en la misma casa y son muy fanáticos de los animales. En su Instagram privado, puede verse que la mujer posee una foto con Mervyn, el perro Irish Wolf o un de su novio, a quien quieren como a un hijo. En varias oportunidades Iván de Pineda fue consultado sobre la posibilidad de tener hijos y aseguró que no descarta la posibilidad. Sí, no soy de esas personas que digo que no. No me cierro, al contrario pero sí me acomodo al tiempo y espacio de lo que me toca atravesar en determinados momentos. Entonces trato de hacer las cosas bien y pensar en ese tiempo y espacio. Pero no, no descarto, expresó a Clarín. de din capăl, rupte, obele bat cu inima deodată nu le opresc. Cá nu s-a tînt de un nebun, mă gândesc Tu ce crezi?